Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Soy Helen, espero que estén muy bien. Bueno, ahorita mismo estoy en pijama. Bueno, esto no es pijama, es un suéter, pero está calentito porque lo estoy usando. Es nuevo, estoy usando mi pijama de los Simpsons y unas calcetas súper calentitas porque ya estamos en diciembre. Hace mucho frío y es chistoso porque ahorita es cuando está haciendo frío y en octubre, en noviembre debería haber frío. Pero ya en diciembre está haciendo frío, o sea, el clima está loco pues. Bueno, si podrán ver, no estoy usando la cámara con el tripié ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a hacer ya desde ahora, ya sé, es medio temprano, es 15 de diciembre creo. Ya sé, estoy adelantándome, estoy haciendo videoblogs navideños, sí, desde ahora porque voy a tener como varios convivios, por decirlo así. Entonces por eso los voy a grabar. Si podrán ver, hoy es martes, estoy enferma porque el viernes pasado fui a una fiesta con mi novio. Sí, ya tengo novio. Con mi novio entonces me enfermé. Fuimos a una cena navideña, entonces no lo pude grabar porque pues bueno, no se me había ocurrido. Hasta ahora se me había ocurrido hacer videoblogs. Entonces voy a hacer un videoblog nada más de lo que hay en mi casa o lo que he hecho o lo que he comprado para enseñárselos más o menos, así. Entonces luego haré otros videoblogs que es de un viaje que voy a hacer. Luego les voy a decir dónde o ya no sé si les dije dónde era. Pero voy a hacer un viaje, entonces voy a hacer videoblogs de los videos. Entonces estoy muy enferma. Estoy encerrada en mi casa hace cuatro días. Es martes, no fui a la escuela otra vez. Debería ir a la escuela. Entonces todos los de mi escuela ahorita, bueno, todos los de secundaria, están en un museo. O no sé si era museo. Bueno, en un convivio pues, en transporte. Entonces pues todos fueron, excepto yo porque tenía que pagar y no pagué nada. Pero ya no fui. Y bueno, estoy enferma. ¿Qué más les puedo decir? El jueves o el viernes lo más seguro, subo un video con My Boyfriend. No sé si sea seguro, pero tal vez lo suba. Lo voy a grabar mañana para que el jueves lo vean, un video. Es que en mi escuela vamos a hacer una posada navideña. Entonces voy a grabar. Entonces sí podrán ver aquí. Perdón, es que hay mucho. Aquí es una invitación para ir a la escuela y así. Los horarios y todo esto. Yo voy a bailar a la... 1.45. Sí. Y os voy a bailar en el patio de... ¡No! Voy a bailar en el patio de primaria. Me acabo de dar cuenta. ¡Qué oso! Bueno, lo que voy a hacer en mi baile navideño... Vamos a cantar y bailar una canción que se llama... Santa Claus is coming to town. Sí, es de Justin Bieber. Yo no la puse la canción. Yo no hubiera puesto esa canción de Justin Bieber, pero la pusieron en los de mi salón. Pero es de puro salón de inglés. Entonces... Voy a bailar en el patio de primaria. Cielos. Me van a ver todo el mundo. Hasta me va a ver mi rollo, Dios mío. Es que esto va a estar medio vergonzoso. Bueno, no es vergonzoso pues. Pero vamos a bailar en pijamas. El nuevo de esta pijama. O sea, si no la que les enseñé en la mía en mis videos pasados de mi meluco. Voy a bailar con esa pijama. Supuestamente, no sé si estoy bien. Vamos a ser niños huérfanos. Esto. Pero bueno. Ya vamos a saltarnos la parte de la posada. Que eso lo grabaré mañana. Que mañana tengo que ir a la escuela. Estoy toda enferma. Pero bueno. A ver. Otra noticia es que... Ya, me quitaron los brackets. Voy a hacer un video de mi experiencia de brackets. Eh, bueno. O voy el día. Tengo esta bolsa. Ya se parece de Pink. De la de Victoria's Secret. Esta bolsa y un chocolate dentro. Y también, eh... Tengo esta camisa que luego se las voy a enseñar. No se las puedo enseñar ahorita. Porque si no, mi novio lo va a ver. Entonces, pues no tendría caso. Eh, voy a hacerle un regalo. Porque el 4 de enero cumplimos un mes. Pero desgraciadamente yo el 4 de enero no voy a estar aquí en México. Voy a estar de viaje. Y entonces no lo podré ver. Entonces voy a hallarla. Le voy a dar el regalo. Y va a estar en mi casa. Entonces, pues bueno. Ya saben, ¿no chicos? Entonces por eso, pues ya aquí está... Esta cosita. Para... Guardarle... Aquí también hay más chocolates. Pero... No sé si regalárselos. Pero... Merry Christmas más. No sé. Bueno. Aquí está dentro. Y voy a hacer otra cosita dentro. Y así. Bueno. A mi viernes me compraron Reese's. Como siempre yo con mi adicción. Otra cosa nueva que pasó desde hace claramente. Se murió el hamster de mi hermana. Solamente está mi hamster. Hola. Bueno. Entonces les decía que aquí pues está el regalo. Luego tomo una foto y les enseño cómo es el regalo de mi novio y el mío. Pero... ¿Qué más les puedo decir? Ah, bueno. Ya tengo decorada mi casa. Ahorita se las enseño. Aquí... Pues primero mi cuarto empieza. Pues claro. Con una cosita. De la puerta. Que es un ruso. Y entrando a mi cuarto. Pues... Esta... Esta cosa que también la puso mi hermana. Esta cosa chistosa. Que... Tiene como que una cascabelcito. Mi hermano que vive en Nueva York. Va a venirse aquí a México. Navidad. Para comer. Entonces pues... Mi mamá compró esos platos. Aquí está... Un vino. Las galletas. Estos son... Como cucharas. Así para cocinar. Es una casita de... Galletas y suena. Pero no la voy a encender ahorita. Estos son muñequitos. Y pues... Aquí estoy yo. Este es un morreo que le regalaron a mi mamá. Esta... Esta... Esta cosa que no me acuerdo. O como se llama. Va a creer que era una corona de vientos o algo así. Estos son regalos. A ver. Literal parecen bolsas de Victoria's Secret de Pink. Pero no. Estas bolsas son... Regalos para mis maestros. Entonces estos son los regalos para mis maestros. Aquí ya está el árbol de Navidad. La verdad. La verdad no pusimos estrella. Pero... Bueno. X. Este es el árbol de Navidad. Decorado morado y azul. Lea a mi mamá. Por ser maestra de ballet. Mi mamá le regalaron... Estos libros. La verdad me encantaron. Porque son... 100 láminas para colorear. Son estas láminas. Estas. Y me regalaron este libro. No me acuerdo si les tengo que enseñar otra cosa. Mi primer videoblog que he hecho en mi cara. La verdad. Seguiré haciendo mucho más. Ya a ver. Por favor chicos. Tienen que ayudarme. ¿Cómo puedo hacer? Por favor díganme. Algo de Navidad o así. Porque necesito hacer... Porque... Si tengo ideas. Pero no sé si les vaya a gustar. Entonces no sé. Por eso no he grabado aún. Y aún si dicen... Ah, ¿es el tablero del novio? No lo voy a hacer aún. Porque tengo que... Él me tiene que conocer más. Y yo a él. Creo que este es el primer videoblog. Creo que ya no me falta decirles nada. Pero bueno. Ya mañana grabaré lo de la posada. Y lo subiré el jueves. Bueno chicos. Muchas gracias por ver este video. Y si les gustó el videoblog. Denle manita arriba. Para que siga subiendo. Entonces... Les mando muchos besos. Y tengan un bonito día. Bye.